...de este municipal, que no engañe al perro. ¡Señor Huerta! ¡A ver, Ceto! ¿Cuántos millones de pesos paga Mayabalán de Pásteros? Vámonos sumando, Salamanca, vámonos sumando, Menonas, a esta manifestación que también a ustedes les está tocando el cocinete municipal de Mayabalán y acaban de disfrutar de otra propiedad. ¡Miren nada más! ¡Nada más que esto es diferente! ¡Nada más que esto es sanable! ¡Miren! ¡Vamos a disfrutar de una obra que han hecho los hombres del campo sin un peso del gobierno porque no nos han dado nada! Este hotel lo está construyendo ahora Marino Fernández con sus propios recursos. Aquí es donde van a trabajar los viejos de caminaros y los hijos de las hijas de los campesinos. En este hotel es propiedad de Marino Fernández. ¡Miren nada! Este tipo está haciendo por el flor de la frente de los campesinos. ¡A ver, Ceto! 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 ¡No te escucho! ¡Féjate! 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 ¡Juan Herrera! ¡Féjate! 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 Márkele a Alex. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en una de las arterias principales de Bacalar y vemos que se está haciendo una manifestación en contra del presidente municipal antes de su informe. Sí, señoras y señoras, hoy vamos a deducir... Gente del campo, gente de comunidades, aproximadamente 100 personas, un poquito más, un poquito menos, están acá, Warriors, caminando sobre una de las avenidas principales antes del informe del presidente municipal, Alexander Cecina. Por honor a ser Ramiro, por ahí hombre de Ramiro, suma de la manifestación Ramiro, estamos denunciando al presidente municipal por corrupto. Son la vida de seguridad. Ciudadanos de Bacalar, estamos denunciando al presidente municipal por corrupción, por abuso de poder, por negligencia, por no atender a los campesinos del municipio de Bacalar. No les ha dado semillas para sembrar, no ha hecho nada para que se les pague el siniestro. Hagan malos el que hizo el señor, los que les pido pañales hoy no han tomado nada. Queremos que le paguen a los campesinos, a todos los campesinos del municipio. Queremos apoyo de la semilla. Queremos apoyo de todos. La gente requiere maíz, por lo menos que se las vendan, no hay maíz divertido. La gente requiere maíz, por respeto a todos los comuneros para que bajen los productores, para que se los apoyen, para que se les pague el siniestro y todos los señores. Es una respuesta. Pero no por eso se compra. Este es el tabú de los poderes. Guarame, mi amigo. En este momento el presidente municipal va a remitirme. Vamos a escuchar sin corte. Vamos a escuchar las mentiras que va a decir. No, 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 no. En este momento el presidente municipal va a decir que no se les pague el nombre. Vamos a escuchar. Llegarán poniendo a contarle todos, ahí con un millón de pesos de impuestos. Y nos han hecho un solo metro de calle. Llegó a la lámpara. Compañeros, estén atentos del informe, vamos a calificar el informe del parquete municipal. La milpa ya se sacó y no hay nada, estamos pidiendo el nacimiento y no lo están pasando, porque ahí lo tiene todo, pero eso es lástima para este gobierno. Es un corrupto, es bueno, lo que queremos es que nos den el siniestro y el procampo, ahí viene todo, aquí viene todo, aquí viene todo, aquí viene todo, aquí viene todo, y yo que estoy entendido y quiero que no, no es todo bien, no es todo bien. A lo que va a informar, que se han hecho nada, probablemente va a informar de la lana que se lleva, gracias a sus hoteles, sus negocios, sus metesupers. Porque del pueblo está la costera, está rotísima la calle de la costera. En campo no hay semillas, no hay maíz para comer, no hay fertilizantes, no hay ni despesas para apoyar a la gente. ¿Dónde queda todo el dinero? Estamos yendo al informe a escuchar las mentiras del presidente y vamos a replicar todo lo que está diciendo, compañeros. En la región de Rubén y Fernández, todos los años suena millones de todos los impuestos, ni un solo metro de calle no ha hecho en tres años. Una lámpara no ha puesto en tres años. ¿Dónde va a parar todo ese dinero de los impuestos? Todo el mundo lo sabe en Bacalar. ¿Cuántos edificios tiene? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántos minisúperes? Compañeros, ¿quién puede hablar? No hay que callarse, hay que replicar. Por eso vamos a verlo directamente en su cara. Vamos a decirle en su cara las mentiras que está diciendo. Compañeros, en estos momentos el presidente municipal va a rendir un informe. No sabemos qué va a informar. Mora sin fin a este caso, porque el trabajo no tiene nada, no ha hecho nada. Solamente por dar impuestos, impuestos, no repara las calles, no repara la tosera, no hace caminos hacia cosechas, no hay medicinas en campo, no hay semilla para sembrar y no hay maíz para comer. La sequía afectó fuertemente al campo. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los pagos de los siniestros? Compañeros, queremos que dé la cara, queremos que diga la verdad, queremos que informe la verdad. Por eso, compañeros, vamos al informe, vamos a estudiarlo y vamos a ver las mentiras que están diciendo, compañeros. Ya va a calar, no hay que callarse, ya va a calar, tiene que decir la verdad. Por eso, compañeros, vámonos al informe ahorita y se lo vamos a decir de su cara. No se lo mandamos a decir. 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 ¿Cuál es el trabajo? No ha hecho nada. En el entidad lo ha tenido que pasarse unos tres años borrando millones de pesos, de pesos, cada año, de la orilla de la laguna, y un metro de calle no ha hecho tres años. Una lámpara no ha comprado para el tejido. No ha invertido un solo peso de todo lo que nos toca dar impuestos. ¿Dónde va a parar ese dinero, compañeros? En sus bolsillos. Por eso ahorita vamos de su cara a decirle, y en su informe a decirle, compañeros, que son por las mentiras los que están informando, que informen la realidad, que digan cómo está el municipio. El municipio está con hambre, acaba de pasar una sequía, requiere semillas, requiere fertilizantes, requiere figuras, requiere maíz para que coma la gente. No hay maíz en campo. Se perdió la primera competencia, compañeros. Hay que poner a sembrar. Y con qué van a centrarse, no hay dinero. Se requiere el apoyo del gobierno. No hay compañeros, no escuchan. No trabajan. Dicen que es un juego. Un juego, pero que los ojos no son los ojos. Y por eso, compañeros, que hoy estamos empezando en este formato fuerte y rico, nos vamos directamente a verlo en la cara. Vamos a empezar. Ya nos mandó la patrulla para levantarnos. Compañeros, estén atentos del informe. Llegó dos minutos más, la gente va a dar el informe. Ya mandó a la patrulla para levantarnos, para que nos levanten, pero no vamos a pararnos. Por eso, compañeros, a todos los que a la gente y a todas las que se las quiten, Música Uso bueno, esto es mi barrios Está la policía ya rodeando esta manifestación Es una manifestación pacífica Música 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 Una forma de mentira. Dejaron a Rino Fernández. Lleva tres años cobrando impuestos. Ha cobrado millones de pesos cada año. Y un solo metro de calle no ha hecho. Un solo metro de la cortera no ha hecho. Una lámpara no ha puesto en el pueblo. ¿Dónde va a parar todo este miedo, compañeros? Ustedes ya no me imaginen. Ustedes ya saben. Por eso venimos a buscar a decirles. Que pasan de mentira. Que digan la verdad. Que digan cómo está el pueblo de la iglesia. ¿Cómo está el municipio, compañeros? Ya basta de mentira. No es que nos vamos a decir. Pero venimos a hacer en tu cara. Venimos a enfrentarlo. Porque decimos la verdad, compañeros. No estamos mentiendo. El pendiente, el pendiente, no da la cara. El que diga la verdad. Le da la cara de este, compañeros. Por eso lo gusta. ¿Puedo pasar aquí una parte del cliente? ¿Puedo pasar aquí una parte del cliente? Sí. ¿Puedo pasar aquí? ¿Puedo pasar aquí una parte del cliente? Sí. No va a buscar. Aquí vamos a esperar. Está listo. Venga. Ahí está. Vamos a ver. Venimos a dormir en su hotel. ¿Puedo? ¿Dónde está su hotel? No va a buscar. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Dicen que esté va? Sí, gracias. Ajá, sería. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se están manifestando también. Una pataña. Una bola de mentira. Adelante, 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 compañeros. Adelante, adelante. Vamos a estar todos juntos. Nos vamos a estar juntos. Que no se me quede tan humana ya, hombre. Que no se me quede tan humana ya, hombre. Que no se quede tan humana ya. ¡Vamos! 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 ¡Miren! Nosotros venimos a escuchar... ¡Vamos! 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 Por abusar de poder, por abusar de los recursos, porque nosotros pagamos nuestros impuestos para que nuestras obras se hagan en nuestras comunidades. Y no está haciendo nada, viene a mentir, viene nada más a querer engañar. El campo tiene hambre, no hay dinero. Compañeros, estamos en la marca pacífica. Ahí va la madre, ahí va la madre, y tenemos que tapar el camino. Va nuestra madre ambulancia, vámonos, vámonos. Venimos a ver en la cara, en forma de mentiras, pero no se lo mandamos a decir, pero en esa cara. ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! Compañeros, en estos momentos el Presidente Municipal va a rendir un informe de mentira, un informe donde no ha trabajado, un informe donde no se lleva el dinero, hay que escucharlo compañero, hay que darle la cara, hay que desmentirlo, ahorita vamos a escuchar que va a decir, puras mentiras. ¡Gracias! Compañeros de Bacalar, en estos momentos estamos en espera de que inicie el informe del Presidente Municipal, de Alexander Cetina Cruz. ¿Qué va a informar? ¿Qué trabajo va a presentar? Si no ha hecho nada, si es un flujo, si solo se dedica a robar, y lo decimos con los pelos en la mano, en Garón Merino Fernández. ¡Gracias! 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 Nosotros somos pueblo. Venimos a escuchar qué va a decir. No venimos en plan de pleito, no venimos en plan de pelearnos con nadie, mucho menos con los policías. Venimos solamente a escuchar todas las mentiras que va a decir el presidente. Y venimos a decirle que en el campo hay necesidades. Venimos a decirle... Vemos que está pasando la gente por acá, compadre. Por la carretera, jefe. Por la carretera. Estoy prensa, eh. Nomás le estoy diciendo que la gente está pasando por acá. No entiendo por qué no. Aquí vemos que a un policía de la municipal de aquí de Bacalar que no deja el acceso sobre... Vemos que toda la gente está entrando por aquí. No permite el acceso. ¿Viste? No ha apoyado en nada, compañeros. Por eso venimos de forma pacífica a escuchar qué dice y a decirle en su cara que es un mentiroso, compañeros. No se lo mandamos a decir. Vamos a decirle en su cara. Vamos a escuchar qué dice y le vamos a contestar. Punto por punto lo que diga. Es una mentira. En Nuestra Unida, Romerino Fernández, lleva tres años que está borrando impuestos. Y no ha hecho nada por nosotros. Y Bacalar se está desarrollando como sea. No ha aprobado el PDU. Incluso el senador de la República le dijo que se tiene que aprobar el PDU. Lleva tres años de presidente municipal. Y no le ha importado. Y Bacalar crezca como quiere. Compañeros, venimos de forma pacífica a escuchar el informe del presidente municipal y a decirle en su cara. A decirle en su cara que es pura mentira lo que está diciendo, compañeros. Llegamos a la sede donde va a ser el informe del presidente municipal de Bacalar, Alexander Cetina. Y Bacalar crezca como quiere. Buenas tardes compañeros Venimos en forma pacífica A manifestar Que mucho de los dependientes municipales Va a informar es una mentira Sabemos que no trabajan Y sabemos que mucho del dinero Se ha cobrado sin puestos Todos los regresos donde debe ser En nuestro pueblo, Rubén Hernández Lleva tres años de presidente Y ha cobrado muchos millones de pesos sin puestos ¿Saben cuántos metros de calle nos ha hecho? Ninguna ¿Saben cuántos metros de costera ha hecho? Nada ¿Saben cuántas lámparas ha puesto mi pueblo? Ninguna compañero Todo ese dinero no te va Y para calar La tabla de valores Que se cobran Es una chica Y para calar Siempre que no Por eso compañeros venimos a escuchar Todas las mentiras que van a decir Venimos de su cara No, 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 no No, no, no No, no La Comunidad de Ciencias 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 No acepten dos pesos La Comunidad de Ciencias La Comunidad de Ciencias